Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocángel, bienvenidos otra vez a War... ¡Correte capo! ¡Uuuuh! Golpeé todo el monitor y todo. Bienvenidos otra vez a War Thunder. En esta oportunidad vamos a estar usando la legión de los Panzer. Y bueno, acá tengo el Panther Premium, pero no importa, vamos a usar los Panzer. A ver, quiero tratar de agarrarlos a todos por el costado. Espero que no me vea nadie, por favor, que no me vea nadie, por favor, que no me vea nadie. No sean mala gente y no me vean. Va, sí, no. Sean buena gente y no me vean. O dije bien, dije mal. Vayan, sí, se me entiende. A verte, por favor, por favor. Van a ver que en los gameplays de ahora en adelante voy a tratar de gritar menos, como nena, porque como estoy en la nueva casa, no puedo hacer los gritos afeminados que hacía siempre. Pero bueno, espero que se diviertan igual y disfruten de mis manqueadas. Che, es raro no ver nadie y es bueno, creo. Ahora, me voy a cambiar de posición porque acá no me... ¡Uy! Vi uno, vi uno, vi uno, vi uno, vi uno. Estoy entregando todo un lateral para... ¡Alguien! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Uy! ¡Cómo zafé, me había visto! ¡Ay! Menos mal. Ahora viene alguien por acá adelante y me voy a cagar en todo lo cagable. En todo lo cagable. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Bien, no hay nadie. De momento. Che, qué raro que no capturaron nada todavía, ¿no? Qué raro. Nadie por mi derecha, por favor. No. De frente tampoco. Bien, vamos bien. Bien, perfecto. De momento estamos bien. No sé dónde ponerme. ¿Dónde me pongo...? Quiero engancharlos desde la espalda, por favor. Eh, a ver. Acá no tengo a nadie, en teoría. Quiero cubrirme con la piedra. Que no me esperen de acá, por favor. Que no me esperen de acá. Que no me esperen de acá. Y tengo que matar de un tiro porque si no estoy muerto. ¡Ay! ¿Hola? ¿What? No, estaba por mi izquierda. Ah, 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 ah. Bueno, recién estaba corroborando y sí, efectivamente no tengo ni siquiera las piezas. Me faltan como 1400 puntos, 1500 puntos por ahí. Así que, si... Igual, bueno, recién me mataron de un solo tiro. O sea que me valió verga todo. Porque igual. Pero bueno. Si me pegan un tiro en el cañón, estoy jodido. Si me pegan un tiro en las orugas, no. Porque es lo único que se repara, creo. Sí, creo que las... Sí, las orugas se reparan aunque no tengas las piezas. Porque son orugas. Porque acá en la parte de atrás tenemos orugas. Así que nos tendrían que dejar, ¿no? Pero bueno. Si nos pegan un tiro de cualquier lado, estamos jodidos. Si nos rompen algo, no, obviamente. Yo te voy a salvar, camarada. Yo te voy a salvar. No te voy a salvar una mierda porque ya te mataron. Ya murió, ya murió. A verte si te pego por ahí. Y... Oh, fuck, 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 fuck. Me tengo que esconder acá. Dispará por... Dispará, dale, dispará, dispará. No seas malo, dispará. Bueno, ya disparó este por ahí. Muerto uno, perfecto. Quiero que queda otro, ¿no? ¿Con él? No, está él solo, perfecto. Ahí vienen... Uh, vienen por acá al costado. No, 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 no. Si salgo ahí, estoy muerto. El enemigo paró la zona. A ver, ¿alguien que me ayude acá? Bien, bien, aparezcan, aparezcan, aparezcan. Oblígonlos a disparar. Ay, dispará, dispará, dispará. Bueno, a ver. Me la juego, me la juego, me la juego. Uy, me la rejugué. Dale, reversa, 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 reversa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien, listo, puedo reparar, puedo reparar. Oh, oh. Por favor, cúrame, cúrame. Están en C, allá, allá. M18, mirá para tu derecha, M18, para tu derecha. M18, está acá. Hay un IS-2 también adentro. Dale, 7 segundos. Por favor, por favor, dale, 5, 5, 5. Ah, pero le disparó al IS-2 y no le disparó a ese. ¿En serio? Ah, bueno, no, este muchacho está medio... Bueno, lo mataron, perfecto. Vamos, 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 que están en C. Vamos, que están en C. Vamos, dale, dale, dale. Vamos, mandate, 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 mandate. Me mando, me mando, me mando yo. No me importa nada. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ah, ya. Por ahí no hay nada bien. ¿No hay nadie? No hay nadie. Decime que no hay nadie. Correte, capo, dale, 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 dale. Bien, vamos a tomar posición por acá. Por favor, que no venga nadie, por favor, que no venga nadie, por favor, que no venga nadie, por favor, que no venga nadie. Vamos, 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 vamos. Un IS-2, un PT. Ay, van a venir por atrás, estoy segurísimo que van a venir por atrás. No sé por qué. Dale, dale, capturamos, 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 ¿qué? Oh, fuck, yo sabía, yo sabía, yo sabía, que me iban a pegar a mí, la puta madre, que lo... Ay, otra vez. Me la comí otra vez. Ay, 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 ay. sí me vio estoy muerto adiós muy buenas y no 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 bueno y así es como uno se muere de carbón pate con de escapo si no ve que no ni siquiera me di vuelta antes dale dispara otra vez más dame puntito como estamos no ve que a puta vida objetivo no me vio 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 toma comela te pone de costado para que no te no te mate toma puto estaba re caliente el chabón viste por matarme por dejarme que me incendie a verte por acá no hay nadie voy a tratar de venir por este lado porque creo que está escondido por acá el enemigo para uno el enemigo no nosotros para la zona fac seguramente si está quieto me está escuchando y eso no me gusta a ver antes de pasar acá no me voy a mandar hay dios que mal que estoy haciendo voy a morir voy a morir porque porque soy un gilazo voy a morir el enemigo está capturando a acá no hay nadie por acá tan poco acá parecería que tampoco y por acá tampoco perfecto estamos capturándose gira 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 no fortillería no no me jodan por atrás nada está acá adelante a ver te voy a tratar de flanquear te espero que no me flanquea a mí por favor por favor por 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 vamos dale dale cañón estate estable por favor es lo único que te pide ¡Lo vi, lo 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 vi! ¡No! Corazón, ¿a dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, paloma? ¿Dónde estás, paloma? Que vuela y vuela y estos hijos de puta están capturando, ve. Hola, Totito. ¿Dónde estás, corazón? Ay, corazón de arroz La que me cuelga es para vos Che, no me gusta que están capturando B, creo, todavía Tengo que pegarle a la antiería esta, a ver si le puedo pegar ¡Ay! No, 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 no Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Ay, ay, ay! Me salvé, me salvé, me salvé, me salvé No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y voy a pegar la vuelta Antes de que... Ay, no, ya respawnearon Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, fuck! ¡No! Y me prendieron fuego ¡No! Me voy a cagar en todo lo cagable Me voy a cagar en todo lo cagable Bueno, me voy a mandar porque Ya está, o sea Voy a probar el último disparo ¡Ay, no llegué! ¡Mierda! Vamos, 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 vamos Tengo un compañero, tengo un compañero Bien, bien, bien A ver acá Cañón, mantenete estable, por favor Ahí te tengo, te tengo, te tengo ¿A dónde vas? Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Fuego otra vez Bien Vamos, vamos, vamos todavía, vamos todavía Me preocupa el T-34 Me preocupa mucho el T-34 Bueno, pero pará, capo No ves que estoy recién llegando La que te parió Dale, dale, que llego Dale, que llego, dale, que llego Dale, que llego, dale, que llego ¡Ah, y un KB! ¡Fuck! ¡Uy! La... Bien, murió el KB Tenemos a alguien en B A ver si puedo Por lo menos Hacerle un ¡Ay, ay, 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 pensé que me estrellaba ¡Qué mal! Tenemos uno que recién spawneó Bien, ayuda para matar Perfecto Vamos, vamos que la podemos ganar Vamos que la podemos ganar No hay que rendirse No te rindas hasta que la partida No, pará Uh, pensé que me iba a disparar el hijo de puta de este A ver, muchachos Recién salió uno Dos A ver Ahí se los marco A este Y... A este ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Uy! ¡Cuidado con el edificio! ¡El edificio! ¡Saque las piezas! ¡Saque las piezas! ¡Al fin! Pero bueno Eh... A ver Uh, vamos a sacar las piezas Y... Vamos a sacar la unidad horizontal de torreta Perfecto Terminar Obviamente porque no tengo más Más money Pero bueno Así que nada Eh... El... Una de las cosas que más me gustó de este tanque O sea Ustedes se van a reír Pero es el zoom Que tiene el cañón Está muy Pero muy zarpado Se ve Un poco más que con los binoculares Pero bueno Así que nada Espero que les haya gustado Sí Obviamente no les voy a mostrar jamás La manera La forma de usar los tanques Porque ustedes saben Que mi especialidad Es la man que da Así que nada Espero que les haya gustado Se hayan divertido Sí Si se divertieron un poquito Un poblarcito arriba Sí Compártanlo con sus amigos Sí Síganme en Twitter Síganme en Twitch Que bueno En Twitch No sé si tanto Porque igual no estoy subiendo videos en Twitch Pero bueno No importa Eh... Acuerden de suscribirse Si no están suscriptos Y recuerden también Tocarle en la campanita Los que estén suscriptos Y los que no Y que se quieran suscribir En la campanita de notificación Así saben Cada vez que subo un video O hago un directo O lo que sea ¿Sí? Así que nada Les mando un saludo Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau